Cinco accesorios que serán tendencia otoño-invierno 2024-2025 Te has preguntado qué es lo que hace que los looks en pasarela se vean tan irresistibles Cómo transformar un outfit con los accesorios más impactantes de la temporada Los accesorios juegan un papel crucial en la creación de un look cohesivo y expresivo Este es el video número 4 de nuestra serie de tendencias Serie que hago en colaboración con mi amiga Daniela Lipper Una reconocida youtuber mexicana que en su canal te da consejos de belleza, tips de moda y estilo de vida Daniela ha preparado los bolsos protagonistas del otoño-invierno Yo te hablaré de los cinco accesorios que no te pueden faltar esta nueva temporada Número 1. Aretes protagonistas Los aretes grandes y llamativos estuvieron presentes en todas las pasarelas Desde diseños extravagantes con detalles llamativos Hasta aretes largos, aros, aretes que llevan ya varias temporadas entre nosotros Y que se consideran un elemento esencial a la hora de elevar un outfit de invierno Los aretes protagonistas no solo enmarcan tu rostro Sino que también añaden un toque de drama y elegancia a cualquier conjunto Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes usar los aretes esta nueva temporada Te recuerdo que el arete puede ser protagonista por su tamaño Puede ser protagonista por su color y por su diseño Estas son las propuestas de los diseñadores en pasarelas Tú puedes usar el arete que más te guste El arete que tú tengas en tu closet A mí por ejemplo en el día a día me gusta usar pendientes pequeñitos Aretes muy discretos Pero hay ocasiones en las cuales sí me quiero poner un arete protagonista Un arete que llame la atención Y para la temporada de fiestas, para la temporada navideña Seguramente me vas a ver usando aretes largos Aretes que se destacan por su tamaño y por su estilo Número 2 Collares Los collares en todos sus tamaños y en todas sus presentaciones Destacándose los collares en capas y collares con colgantes Las capas de diferentes longitudes y estilos añaden profundidad y dimensión a tu look Chanel nos dio una muestra detallada del uso de capas en los collares Y Celine por su parte apostó por las perlas Las perlas que son consideradas ya un clásico en el armario femenino Collares que puedes encontrar en tiendas como Zara En donde tienen diferentes diseños los cuales puedes incorporar en tus atuendos Si te gusta este tipo de collar Collares con colgantes también son tendencia Aportando un punto focal interesante a tu outfit Si eres amante de las cadenas doradas, los collares con eslabones No dudes en seguir usándolos porque se siguen llevando Ya sea que tengas un estilo clásico o que ames la estética bohochip Los collares serán tu aliado favorito durante la temporada invernal Número 3. Cinturones Y es que los cinturones no solo cumplen una función práctica al mantener las prendas en su lugar Sino que también pueden definir la figura y añadir un toque de diseño a tu atuendo Esa es una tendencia que hemos estado llevando en las últimas temporadas De hecho es uno de mis accesorios favoritos Tanto así que aquí en el canal tenemos 3 videos dedicados a los cinturones Los cinturones son esenciales para marcar cintura y dar estructura a un look Esta temporada los cinturones están en todas sus formas Anchos, finos, con detalles llamativos, cinturones simples, cinturones joyas Número 4. Boinas estilo marineros Sombreros y gorros de invierno Piezas que no solo ofrecen protección contra el clima Sino que también pueden ser la clave en la definición del estilo personal Los accesorios para la cabeza son clave esta temporada Y quiero que nos detengamos un ratito en las boinas marineras Que como ustedes saben es mi accesorio de cabello favorito para la temporada invernal Yo las uso estén o no estén de moda Porque la boina estilo marinero es este acento especial que caracteriza mis atuendos de otoño y mis atuendos de invierno Aquí te estoy mostrando ejemplos de outfits de como yo llevo la boina estilo marinera durante la temporada En pasarela vimos propuestas de sombreros maravillosos Sombreros muy artísticos Sombreros bastante creativos Y esto no significa que tú tienes que ir y comprar este sombrero con un toque dramático y exagerado Si te gusta, si te representa y va con tu estilo Ten la libertad de usarlo Pero si no es tu caso puedes llevar tu sombrero favorito Este que te hace sentir cómoda, abrigada y con estilo durante los meses de frío Y los gorros Los gorros de lana sobre todo Que más de una tendencia en los meses de frío extremo Son una necesidad Chicas, aquí en el canal tenemos un video dedicado a los gorros de lana Y es que el gorrito de lana no inspira chicas Vamos a ser realistas y hablar con la verdad Cuando hace frío uno no se quiere arreglar Bueno, no se quiere ni peinar Y si te pones un gorrito de lana Seguramente no te vas a sentir tan coqueta Pero hay formas de sacarles partido Hay formas de llevarlo Y hacer que ese accesorio tan necesario y no tan querido Se ayude a elevar nuestro atuendo de invierno Número 5 Botones protagonistas Y aunque no son la propuesta favorita de la temporada Y no todos los diseñadores apostaron por ella Si los vimos presente en muchas de las colecciones Que se presentaron en las diferentes semanas de la moda Los botones protagonistas en la ropa Es de alguna manera un guiño a la boina estilo marinera Y al estilo militar Que sigue rondando para esta temporada Los botones con protagonismo en la ropa Son una tendencia que hemos visto en muchas pasarelas Le dan un toque especial y único a las piezas invernales Botones grandes y decorativos Que añaden un elemento de interés y elegancia Como hemos visto a lo largo de esta serie Esta es una temporada que nos invita a usar todo lo que ya tenemos en nuestro closet Es momento de reinventarnos usando esas piezas que ya tenemos Y que tanto nos encantan Te recuerdo que en el canal de mi amiga Daniela Lipper Se está hablando de los bolsos que se pronostican Como los grandes favoritos de la temporada Pasa por tu canal para que tomes nota Y si quieres aprender a cómo elegir los accesorios para cada outfit Aquí te dejo un video en el que te doy las claves para que aprendas a combinar accesorios con la ropa Música Música